Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos el último producto de la compañía Brembo son estos frenos que ahora poseen un acabado de espejo y bueno, como sabemos esta compañía italiana especializada en repuestos automotrices ha presentado unos discos de freno que bueno, es un producto bastante novedoso que no va a dejar a nadie indiferente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos la compañía italiana especialista en repuestos automotrices Brembo se caracterizó por ofrecer sistemas de frenado de alto rendimiento para distintas aplicaciones y su gama de productos también fue diseñada teniendo en cuenta otras consideraciones como el cuidado por el medio ambiente y también a las personas bueno, esto queda totalmente reflejado con su proyecto más reciente es decir, unos discos de freno que no van a dejar a ninguna persona indiferente ni por su apariencia ni por sus cualidades tampoco bueno, el nombre que utiliza esta compañía italiana Green Tide es una fusión de los términos verde y distintivo con el primero enfatizando las características ecológicas de este freno de disco y el segundo destacando su elegancia y reconocimiento bueno, gracias a la tecnología HVOF aplicada por esta firma fabricante de productos automotrices en este mismo elemento se reduce el impacto ambiental principalmente por la disminución del polvo en los frenos al mismo tiempo se asegura un desgaste bastante bajo por lo que prolonga significativamente el ciclo de vida de este producto bueno, otra ventaja de esa reducción del polvo de los frenos al que se está hablando acá provocado por la fricción entre el disco y la pastilla es que las llantas de la máquina no se van a ensuciar tanto y podrán lucir un mejor aspecto con el paso de los kilómetros bueno, y si se habla de estética es hora de mencionar otra de las grandes novedades de este nuevo producto llamado Green Type el efecto espejo bueno, como sabemos esta firma instaló un revestimiento especial con dos capas que no solamente hacen que llame la atención sino que también ofrece un alto nivel de resistencia a la corrosión una característica especialmente apreciada en los automóviles eléctricos bueno, el efecto espejo desprende elegancia y personalidad enfatizando aún más por la presencia del logotipo oficial de Brembo en la superficie del disco de freno en el cual también indica cuando es necesario poder reemplazarlo bueno, esta marca italiana dice que su nueva tecnología se puede aplicar a cada tipo de discos que se ofrezcan hoy en día o sea, que se ofertan hoy en día que son macizos, perforados, ventilados de fundición y flotantes de dos piezas bueno, por otro lado esta compañía presentó un sistema llamado ENESIS que quiere decir Energy Saving System cuyos beneficios son hartos bueno, se trata de un resorte especial diseñado para reducir los pares residuales de frenada por lo que su principal función es asegurarse de que las pastillas de freno vuelvan a su posición inicial en la pinza una vez se ha soltado el pedal del freno evitando así una fricción no deseada entre estas y el disco bueno este nuevo resorte también reduce los posibles contactos residuales entre las pastillas y los discos mientras el conductor de la máquina no está frenando bueno, esta solución contribuye a la hora de reducir tanto las emisiones de CO2 como el desperdicio de energía al mismo tiempo que garantiza un aumento general del rendimiento del sistema de frenos y con esto me despido adiós, que me fuera chao